Los vehículos que diariamente transitan por esta vía que conduce a la parroquia El Aurel de Daule se encuentran en malas condiciones, situación que preocupa a la población del sector rural. Muy feo eso, está demasiado feo, no arreglan la vía, tiene mucha agua. Y además los baches también dañan los vehículos. Sí, dañan los vehículos, las llantas, está explotada una llanta de jallera. Ya ha habido algunos accidentes ya por motivos de que dañaron el carretero, pues. Así como lo ve, estaba bueno y había unos huecos por ahí nomás. Don Fausto Morán nos cuenta que este problema afecta mucho al turismo en la comunidad. Afecta en todo, en todo aspecto, en todo aspecto afecta. Porque por ejemplo personas que vienen a comprar el arroz a las piladoras, omiten en entrar, mejor se quedan afuera, en las piladoras grandes afuera también. ¿Por qué? Porque se les va a dañar un espiral, se les va a dañar un amortiguador. Afirman que el problema lleva más de 16 años y hasta incluso han hecho pedido a las autoridades. Y hasta ahora no son escuchados. Indican que los accidentes están a la orden del día. Tenemos tres periodos del anterior prefecto, un periodo del social cristiano, cuatro periodos para terminar esa vía y aún no la termina. Entonces cuatro por cuatro, 16 años, tenemos esperando que arreglen. Parchan unos pedazos y luego se van. Con imágenes de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.